Hola amigos de Chicago Latino TV, me encuentro en un lugar mágico donde tú puedes hacer una retrospectiva y un flashback a los años 20, es easy time, stop, para aquí en este sitio donde hay una energía tan positiva que no te quieres ir, pero no quiero alargarme más y sin más preámbulos quiero presentarles a quienes hoy ven materializados sus sueños, a quien construyeron paso a paso para hoy ver este sitio como lo decía en el inicio mágico, bienvenido Omar y Norma, porque nace la idea de una tienda de té o un salón de té inspirado en los años 20 y también de inspiración francesa Básicamente la idea nació hace mucho tiempo, Norma y yo, cada uno por su lado, por su camino, teníamos siempre la idea de tener o de crear un salón de té y un día conversando juntos, les dije yo a Norma, me gustaría hacer un salón de té, y Norma y yo siempre quería hacer lo mismo entonces le dije yo, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo juntos? y hacemos lo que estamos queriendo cada uno por su lado, pues es más fácil unirnos y aquí estamos ¿Qué oferta de valor o qué valor agregado podemos nosotros analizar o ver en It's Tea Time? ¿Qué podemos ver acá diferente con relación a otros salones de té que también están ofreciendo los mismos servicios a nivel de la ciudad de Chicago? Bueno, como tú lo dices muy bien, sí hay muchos lugares que ofrecen un servicio, nosotros no ofrecemos un servicio ofrecemos un lugar para que la gente venga, se relaje, se tome un té y por eso la idea de llamarlo Stop, It's Tea Time es la que pare un momento, desacelérese, tómese un té, relájese, escuche buena música, coma delicioso y continúe su labor, entonces esa es la idea de It's Tea Time ¿Cómo podemos ver reflejados esos elementos de los años 20 de inspiración francesa aquí en It's Tea Time? Bueno, mire, realmente la inspiración francesa e inglesa, porque hay una fusión de muchas cosas las masas, el arte, pero básicamente la inspiración viene por el arte, porque somos artistas Más adelante vamos a estar con Katie, que es la ejecutora de estos platos que ven acá, que son exquisitos entonces ya volvemos con Katie acá y estos platos Bienvenida a Chicago Latino TV, ¿cuál es tu nombre? Montserrat, Alcina Montserrat, ¿qué tal te ha parecido la comida aquí de It's Tea Time, el ambiente? ¿qué tal te ha parecido? Fantástico, divino, la comida es así, con unos sabores bien eróticos, podría decir yo bien sensuales, bien rico todo, la mimosa, ¿no? Con champán, la combinación con la crepa, con la crema dentro, todas las frutas dulces, deliciosas Y el té con la flor que se abre, así, divino Bueno, nos encontramos con Katie, que también es la ejecutora de estos platos que vemos acá en la mesa Nos va a explicar qué ingredientes contiene cada plato Para que vengan y puedan degustar estas delicias también gastronómicas Bueno, Kyra, entonces, bienvenida a Chicago Latino TV Gracias Qué gusto poder tenerte acá Y explícanos entonces cada uno de estos platos, qué ingredientes tienen Y por qué la gente entonces debe venir aquí a It's Tea Time a probarlos Bueno, primero te voy a comentar que debe que venir por la alma Que están explicando antes que hay un sentido México aquí Y también una intención para ser saludable y sano Todos los ingredientes son locales y también son orgánicos Vamos a cambiar el menú por season Ahorita estamos enseñando el brunch También vamos a tener una high tea time Que va a llevar sándwiches poquitos con chocolates a mano y otros dulces Por ahorita estamos un ejemplo de brunch Esta es la primera que es una media luna Que llevan angos, que llevan banana peppers, rosistados También llevan smoked gura cheese Y una ensalada pequeña con dried cherries, feta cheese, pine nuts Y una balsamic vinaigrette Estas son un quiche que es vegetariano Que llevan ratatouille, tres estilos de queso Y también un poquito fruta Estas son una jalatina local que es una artista y también una chef en el área aquí Estas son una smoked salmon open face pumpernickel sandwich La salmon está hecha a mano aquí en la casa con los tés que tenemos Para tener el sentido del concepto y todo Llevan cream cheese, pepino, tomate y cebolla ensalada Estas son una prueba de los dulces que hacemos aquí Esta es alcalde Alcalde Se llama leaf Es una basil leaf Que llevan chocolate y queso de cabra Bueno, gracias Katie Y entonces como siempre los invitamos entonces a que degusten estos platos Invita entonces Omar Que tú eres uno de los ejecutores de todo este proyecto tan hermoso Invita a las personas a que vengan entonces a Stop, It's Tea Time Bueno, muchas gracias a Latino TV Por esta oportunidad de la entrevista Y que vengan a promover y ayudarnos a soportar este proyecto Y los invitamos a todos ustedes que vengan a It's Tea Time Es en la 1653 al West de la 18 Street Estamos todos los días de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche Y el día domingo que tenemos el brunch de 11 a 4 de la tarde Son todos bienvenidos El teléfono es 312-850-1655 Por favor, reserve porque el espacio es pequeño pero el corazón es grande Gracias Bueno, y con estas hermosas palabras finalizamos Chicago Latino TV No se te olvide seguirnos a través de nuestra página web www.chicagolatinotv.com Nuestro Twitter, arroba chicagolatinotv Y también a nuestro correo electrónico chicagolatinotv arroba gmail.com Hasta la próxima Como siempre me despido con un beso Bye, bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!